El Sindicato Unión de Trabajadores del Partido de la Revolución Democrática, SUPRD, y la dirigencia del PRD se han confrontado luego de una complicada situación financiera que enfrenta el partido. El sindicato desmintió a la dirigencia respecto al programa de retiro voluntario, y le acusó de violar derechos de los trabajadores, negó que haya acordado un programa de retiro voluntario, como lo informó el pasado viernes el CEN del Sol Azteca. El sindicato señaló que el 29 de agosto, vía una circular, se le notificó el programa de retiro voluntario, pero no explicaba bajo qué criterios se aplicaría. Acusaron que Manuel Granados, líder nacional del partido, solicitó apoyo al exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para liquidar a 145 trabajadores, lo que es posible con 45 millones de pesos. El sindicato de trabajadores del PRD recordó que la noche del viernes se reunieron los dirigentes de cada corriente del partido, para avalar lo aprobado por el CEN, y dijo que las expresiones que tienen la mayoría en el interior del partido, como Alternativa Democrática Nacional, ADN, Nueva Izquierda, NI, Vanguardia Progresista, UVP, y Foro Nuevo Sol, FNS, tienen un número importante de aviadores en la nómina de confianza con salarios altos y ahí no se tocó a nadie. Granados sostuvo que el sindicato conoce la crisis que enfrenta el PRD, y su mesa directiva estuvo de acuerdo en liquidar a los trabajadores, que serán 193, de momento. Por su parte, los trabajadores denunciaron un contubernio entre, Manuel Granaros y su coordinador de la bancada en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, pues el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, aboga hacia afuera por un salario digno, y la defensa de la clase trabajadora, y en el seno de este instituto político están violando y amedrentando a, sus empleados sindicalizados, que en su mayoría son mujeres, y el único sostén económico de sus familias, expresaron consideramos que el actuar de Mancera es muestra clara de la demagogia política, y muestra el doble discurso de su apoyo a los sindicatos, cuando en el interior del PRD violan los derechos humanos, y laborales de quienes prestamos nuestros servicios en este instituto político, dijeron. ¡Gracias!